Música Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que adentro todo este dolor Pongo lo que te conozco y ya pongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no doy, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desee, me arriesgue con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Y mi amor te di sin condición para que te quedaras Para Salty Jujuy, Enriquez, Chaya Morena Seguinos en Facebook DJ Gareca Mix ¡Ga, gaga, gaga! ¡Ga, gaga!